Como parte del 46º Festival Internacional Cervantino, Rashmi realizó el fin de semana dos conciertos en el Templo de la Valenciana, The Mystic Voices el sábado 20 y Sufi Soul Box el domingo 21, en los cuales la cantante hindostana incluyó poesía como base. La intérprete de canto Sufi aclaró que su música no es religiosa sino espiritual, lo cual indicó es una gran diferencia ya que sus interpretaciones son sobre el amor, la paz y la hermandad. La intérprete expuso que esta fue su primera visita a México, la cual ha disfrutado muchísimo. La selección que hizo fue de textos de reconocidos poetas y místicos de la India con poemas de los siglos XIV y XV, así como versos de finales del XIX y principios del XX. Rashmi ha grabado diversos discos y ha dado conciertos alrededor de la India, incluyendo la capital Nueva Delhi. Además de los múltiples galardones recibidos, aseguró que se siente maravillada porque el camino ha sido muy feliz y está muy entusiasmada.